Buenas gente, en este trabajo de mechas trabajé con polvo de colorante y suave más allá del amarillo y quise probar cómo levantaba con el oxidante Blond Me de 40 volúmenes. Como vimos anteriormente el cliente tiene un pelo castaño oscuro, esta es la primer deco después de una hora, así queda la segunda deco después de una hora, misma preparación en partes iguales. Ponemos el shampoo matizador, dejamos actuar de 3 a 5 minutos, mientras podemos ir preparando la tintura. En cuanto a la tintura, usé Joarkov y Gora Roger High Lift, tono 10-21 en partes iguales. Puse 10 gramos de tintura y 10 gramos de oxidante de 20 volúmenes. El oxidante es marca NOV. Enjuagamos el matizador y ya ponemos la tintura, dejamos 20 minutos más y van a poder ver el resultado. En una base castaño oscuro llega bastante bien, todavía me queda pendiente probar esta mezcla en pelo negro.